Muy importante, es verdad que cada día es muy importante, pero bueno entendíamos que era un partido también bueno pues eso, clave para seguir ahí, para seguir con una dinámica muy buena, para seguir centrados en nosotros mismos y seguir nuestro camino, sumando, realizando bien las cosas, entonces bueno estamos muy contentos, creo que hemos sido estables, muy estables durante prácticamente todo el partido, que nos hemos adaptado bien a la situación, como siempre que es importante, y bueno y muy contentos, el partido en sí quizá los primeros minutos es cuando más nos ha costado tener esa decisión, ese convencimiento para ejecutar lo que queríamos y nuestra manera de ser, pero bueno luego a partir del gol sobre todo, creo que el equipo ha hecho un partido serio, completo, que hemos entendido bien lo que queríamos hacer y lo que exigía un poco el partido, y hemos ido a más, hemos tenido opciones para poder bueno tener un poquito más de margen, pero bueno así hasta el final cuando vemos cuando es el tercer partido.